Hola, de nuevo. Vamos a grabar al Buda. Este es el Buda tumbado. Me están explicando aquí la altura que tiene. Tiene 15 metros de altura, he dicho, más o menos. Y me habría que preguntar si aquí también los empapelan, o está empapelado con oro, porque casi todo lo empapelan con oro. Ve miles de personas que van dejando papelitos, después os lo enseño y por aquí llega hasta el final. Bueno, tendré de venir por el otro lado. Aquí se le ve la tecilla al Buda y la cabecita. Vamos a ir por dentro y a ver qué tal si la cámara no se para. Va, que os hago un mini reportaje de lo que he visto. Mira, lo que os contaba. Los papelitos son estos. Estos son los papelitos que pone. Son todo en oro. Y lo recubren poco a poco, lo van deshaciendo y lo van poniendo. Y supongo que alguien los va recogiendo, unos pedacitos. Bueno, son estos, es papel de este, que no solo, no sé si solo lo metes o lo ponen. No, lo voy a. Y aquí es... Como lo adoran, a veces esta chica también está poniendo un papelito. Están poniendo los papelitos de oro ¡Ay! ¡Qué tapo! Una oración Un poco Ahora lo va a poner esta otra chica Aquí, los turistas de la tienda de fotos ¡Ya! ¡Aquí se me trae! ¡Vete a la Little Drone! ¡Ya! Bueno, me voy para dentro ¡Besos!